400 pies 400 pies 400 pies mira como me mira este cibiculo estoy mirando a los sprints Wilfer no te mueras que despues no te hablo mas y te mueres no 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 que cosa mas cabron no el cabron se ve todo bien brutal mira ya mira ya no se esta mirando si el tipo me dice estas en vacaciones y me cogió mamá y me tiró para aqui se vio la cara si vio la y ahora vamos para allá vamos para allá no le voy a darle tu con son no para allá va porque tu esta grabando le voy a meter no claro que no este es un viadoso te subió la presión no no sabes no 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 no